Te ves de lejos de la vez Sentados en la luna, lavando roja en el río Pueblo oscuro en ademán Con la carga en la cabeza, viene cantando y se va Pueblo oscuro en ademán Con la carga en la cabeza, viene cantando y se va Bajo el puente hay un rumor Un humo de poleros, perfume al aire y al cielo La papa huye feliz Y a la espera de unos mates interrumpen su traje La papa huye feliz Y a la espera de unos mates interrumpen su traje La papa huye feliz Y entregarme voz a tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa de rio chico hasta la zamba La papa huye feliz Y a la espera de unos mates interrumpen su traje Y a la espera de unos mates interrumpen su traje Y a la espera de unos mates interrumpen su traje Los changos al griterio Mientras los perros torean van cruzando el rancherío Los changos al griterio Mientras los perros torean van cruzando el rancherío Cuando se echa la oración Con las camas dormidas entre los brazos regresan La tarde lenta se va Por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad La tarde lenta se va Por los cederos juzguenos rumbo hacia la oscuridad La bandera, quiero cantarte con mi guitarra Y entregar mi voz a tu limpio corazón Déjame llevar tu ropa verde en Chihuahua hasta donde vivimos